Hay cosas que nunca pasan de moda, atemporales, se llaman algunos vintage para otros, otros prefieren el concepto neo-retro cuando se trata de definir motos de estética clásica pero prestaciones modernas como esta XSR700 de la gama que Yamaha denomina Sport Eritage. Una clara declaración de intenciones, vamos, y hoy la vamos a desgranar en detalle. Arrancamos. ¿Creéis que es posible con los tiempos que corren el poder hacer una moto de estética clásica para los más nostálgicos que sea de calidad pero que mantenga un precio asequible, razonable y que a la vez sea capaz de sacarnos una sonrisa bajo el casco? Hoy tenemos esta Yamaha XSR700 Legacy, una moto que llama la atención porque a priori parece que debería ofrecernos dos de estas cuatro características pero ¿será capaz de ir más allá? ¿será capaz de ponernos el corazón en la boca? Si la comparamos con algunas de las bicilíndricas retro del mismo segmento de potencias similares aunque con cilindradas diferentes pues en parte por las diferentes estrategias que están siguiendo las marcas a la hora de afrontar las normativas anticontaminación en la construcción de sus motores de combustión pues comparándolas la Yamaha XSR700 nos ofrece una potencia de 73 caballos muy cercana a la de la Ducati Scrambler y algo por encima de la Kawasaki Z650 RS y de la Speed Twin 900 de Triumph por ejemplo y nos ofrece también un par de 67 Nm que también es superior al de sus rivales directas excepto el de la Triumph Ya en su día mis compañeros hicieron la comparativa de la versión base de este modelo respecto la Kawasaki Z650 RS con la que comparten muchas similitudes por lo que para no repetirme mucho os dejo el enlace en la descripción y vamos a ver hoy más en profundidad esta versión Legacy y que la diferencia respecto la versión básica En cuanto al peso en este caso concreto de la versión Legacy tenemos un peso de 190 kilos 2 kilos más que la versión básica que esa sí que en cuanto al peso se acerca un poquito más a sus rivales que son quizás un poquito más ligeras a excepción de la Triumph Speed Twin 900 Otras diferencias que encontramos en esta versión Legacy respecto a la estándar están en los protectores del faro frontal y del radiador claramente enfocando la moto a un uso más aventurero el manillar que es bastante más ancho y además tiene este refuerzo central estos guardapolvos de tipo fuelle en la horquilla delantera y dato relevante a tener en cuenta la altura del asiento respecto al suelo que pasa de 835 milímetros de la versión estándar que es una altura accesible para la mayor parte de estas alturas a 855 que sí que parecen algo menos porque la conexión con el depósito es bastante estrecha pero ya requieren de un poquito más de pericia si no eres una persona especialmente alta o que harán que esta sea tu moto ideal si precisamente te pasa lo contrario que muchas motos de este estilo son más bien bajitas como vemos en sus rivales directas y esto hace que a veces las personas de más estatura les cueste encontrar una moto con la que no sientan que les quedan las piernas demasiado encogidas pues aquí hemos encontrado una buena opción también para vosotros pero no me malinterpretéis tampoco porque la moto es ligera es muy compacta y esto la hace muy manejable que es algo que se agradece en un día a día en la ciudad después cositas que no me han acabado de convencer esto es algo personal mío es totalmente cuestión de gustos pero lo que menos me ha convencido es el pedal del freno trasero que en posición de conducción sentada que al final es como vamos a ir muy probablemente el 90% del tiempo porque si nuestra intención es otra quizás no deberíamos estar mirándonos esta moto sino deberíamos buscar algo más campero pues para accionar el freno trasero yendo sentada tengo que bajar mucho el pie no me acaba de resultar cómodo por lo que me gustaría que la palanca quedase un poquito más arriba también si buscamos un poco más de confort en una conducción más urbana quizás se le echa en falta que el embrague sea antirrebote aunque como todo es más cuestión de acostumbrarse que otra cosa porque al fin y al cabo estamos ante una moto de corte retro que nos da unas sensaciones cercanas a los orígenes de este estilo de moto son motos muy puras, sin electrónica, sin pijadas es una moto que no tiene nada más que lo básico y esencial y el ABS pues porque es obligatorio por ley porque si no seguro que no tendríamos ni esto aún así, sí que se introducen intermitentes y faros LED que al final es algo que se agradece ya en su día, hace bastantes años se cambió la esfera analógica por una digital aquí tenemos una LCD en negativo además se puede controlar desde la piña izquierda para ir alternando entre los distintos indicadores según necesitemos en cada momento pero que tampoco nos permite ningún tipo de ajuste otra cosita que me gustaría quizás mejorarle un poquito es el tema de la palanca del cambio de marchas que también me da un poco la sensación de que me queda demasiado cerca del pie y hay momentos en los que me cuesta meter el pie por debajo respecto a la posición de conducción debo decir que me resulta muy cómoda siempre teniendo en cuenta que estamos con una naked de corte clásico sin ningún tipo de protección aerodinámica que es algo que nos penalizará especialmente los días que haga viento el asiento la verdad que es mullido, tirando, hablando agradable sin ser cansado porque a veces si son excesivamente blandos también nos acaba cargando la espalda y este no es el caso al tener este corte retro tan marcado también hace que el asiento sea muy plano, muy recto siguiendo la línea del depósito por cierto, hecho en aluminio pulido que he visto de cerca, está chulísimo la verdad que llama muchísimo la atención pues el asiento sigue en línea recta hasta el final y esto hace que quedemos más expuestos pues porque vamos sentados más encima de la moto por lo que a partir de 140 vamos a notar más la presión del aire en el cuerpo por lo demás pues tenemos una posición de conducción relajada con la espalda erguida, con espacio de sobras para las piernas las estriberas un poquito retrasadas en su justa medida quizás me resultan un tanto molestas en el momento de poner el pie en el suelo porque me quedan como un poco en medio pero para la conducción están bien y además nos permite también ir de pie para meternos por algún tramito de tierra de poca complejidad tampoco vayamos a pedirle peras al olmo pero sí que tenemos este neumático de tacos mixto la Spirelli MT60RS que más allá de rematar esta estética vintage scrambler que tiene el conjunto pues nos permite jugar un poquito con la moto por lo marrón no tenemos muchas posibilidades de ajuste hemos comentado que es una moto básica únicamente la maneta de freno es ajustable la horquilla de tipo convencional no invertida tampoco es ajustable el amortiguador trasero nos permite regular en precarga pero nada más recordemos que estamos ante una moto más de entrada si quisiéramos irnos a un punto más de prestaciones y de componentes tendríamos a su hermana mayor la XSR900 que también tiene una versión limitable para el Carneta 2 es algo que es muy interesante pero ya sería otra opción que ya es algo más cara con algo más de peso y de consumo a nivel de sensaciones el motor CP2 será de la MT07 un motor muy conocido muy probado tiene una entrega de potencia muy lineal y progresiva es un motor muy fácil y dócil ideal para aprender pero también cómodo para el día a día tampoco tiene por qué quedar solo relegado a los más novatos porque es un motor perfectamente capaz y versátil más que suficiente para la mayoría de los mortales pero con ese plus de que es limitable para el Carneta 2 que es algo que permite llegar a un público más amplio después la suspensión se siente esponjosa es algo que le da un punto extra de confort pero manteniendo una firmeza que la verdad es que me ha sorprendido cuando quería llevar la moto a su límite en gran parte también es gracias al chasis siempre por supuesto sin perder de vista que no es una moto a la que le podamos exigir un comportamiento súper deportivo pero sí que es cierto que si le damos una oportunidad nos va a sorprender porque veremos que tiene el límite un punto más lejos de lo que esperamos o al menos personalmente me ha sorprendido pero como os decía tampoco podemos pedirle peras al olmo porque cada moto es para lo que es pasando a la frenada en el freno trasero es muy dosificable el ABS entra bastante tarde aunque como os comentaba tengo que bajar mucho el pie tengo como mucho recorrido no me acaba de resultar cómodo no me acaba de convencer pero frena muy bien y quizás le añadiría un poquito de tacto de progresividad porque la frenada en conjunto y especialmente en lo que es el tren delantero es potente, es directa que es algo que personalmente siempre os digo que me gusta mucho pero en esta moto hace que al tocar la maneta se hunda la horquilla casi de forma instantánea como os digo siempre esto es más una cuestión de gusto personal y de lo que busque cada uno en una moto por ejemplo quizás en un uso urbano este comportamiento tan directo puede penalizar un poquito en confort pero en un uso más dinámico más deportivo o en una conducción más agresiva nos permite detener la moto con más rapidez y nos da unas sensaciones más como más racing por eso siempre os digo que si estáis interesados en una moto está muy bien que os informéis por internet pero al final lo más importante serán vuestras sensaciones y la única forma de tenerlas es yendo a un concesionario y probando la moto en cuanto a comportamiento dinámico global me ha sorprendido la agilidad a la hora de hacer cambios de dirección rápidos en curvas más ratoneras y la estabilidad que mantiene en máxima inclinación al afrontar curvas largas y más rápidas por algún motivo cogí esta moto con la idea de que se movería en estas situaciones no sé quizás me engañó esta estética más clásica y me provocó un poco el prejuicio de que la moto solo serviría pues para el postureo para quedar bonita con el paisaje y realmente para cuando me di cuenta conseguí que se moviera digo ves como se mueve pero al bajar la vista para ver la pantalla y ver la velocidad me di cuenta de que sí que se movía pero a bastante más velocidad de la que yo pensaba que se iba a mover a lo largo de los casi 400 kilómetros de prueba el consumo se ha situado en torno a los 5 litros con una conducción mixta en carretera abierta y vías urbanas algo por encima del consumo declarado por la marca si bien no hemos apurado el depósito hasta llegar a la reserva debería permitirnos acercarnos a los 280 kilómetros de autonomía por otro lado comentar que a partir de las 8.000 vueltas se aprecia una vibración en las estriberas por acercarnos al régimen de corte del motor que se sitúa en las 10.000 revoluciones acusando estas sensaciones más puras que hacen que esta moto no solo se vea sino que también se sienta como una auténtica moto retro evolucionada en términos de seguridad pero que permite un aprendizaje muy completo a aquellos que se animen a iniciarse con ella y que provocará un bonito recuerdo dibujando una gran sonrisa a aquellos nostálgicos que busquen una moto moderna parecida a la de sus inicios sin electrónica pero más ágil ligera estable y aplomada que las de antaño y sin olvidarnos del gran par motor que ofrece pudiendo pasar de un paseo glamuroso a un subidón de adrenalina con apenas un toque de gas y hasta aquí nuestra prueba de hoy si os ha gustado no olvidéis darle un like y suscribiros al canal para no perderos los siguientes a los demás y a los demás no Gracias.